La respuesta depende de su caso. En muchos casos no tenemos que ir a corte porque nosotros sabemos trabajar su caso de una forma de conseguir la máxima oferta posible sin tener que ir a corte. Sabemos que su tiempo es dinero y por eso queremos ahorrarle todo el tiempo y todo el dinero que podamos. Háblenos y nosotros podemos discutir su caso y a veces sí tenemos que ir a corte y en esas circunstancias nosotros lo guiaríamos por el proceso y haríamos la mayoría del trabajo.